en vídeo de fecha 10 de marzo pasado cuyo link te dejo en descripción o puedes acceder directamente pinchando aquí hablábamos de los niveles de per en las crisis del 30 y del 2000 concluyendo que hoy los niveles de per en el mercado están lejos de dichos guarismos sin caer en conceptos ya explicados en nuestro canal el price to irme no per es cuántas veces está contenido el beneficio por acción de una empresa en el precio de mercado y obviamente a menor per más atractivo será su cotización si los inversores tuvieran que nombrar las métricas bursátiles más populares aparte del precio probablemente el per se llevaría todos los aplausos y por qué sucede esto pues el ratio per es el indicador más conocido de la vida real y el más fácil de entender simplemente se divide el precio actual de las acciones entre el beneficio por acción o lo que es lo mismo se divide a la capitalización bursátil de la firma sobre el beneficio anual que aparece en el estado de resultados de la empresa cotizante y forma parte del balance sin embargo el beneficio por acción de la ratio puede ser entendido de dos maneras diferentes el primero está basado en el desempeño de la compañía los últimos 12 meses y el segundo según las diferentes proyecciones de los beneficios para el futuro y debido a que hay dos tipos de mediciones de beneficio por acción también existen dos tipos más comunes de relaciones de per el forward y el trailing el par forward utiliza la futura orientación de los beneficios a veces llamado precio estimado de los beneficios este indicador prospectivo es útil para comparar los beneficios actuales frente a los beneficios futuros así como para obtener una imagen más clara de cómo serán los próximos beneficios sin embargo hay algunos problemas con el per forward la estimación de una empresa o de un índice podría tener muchas motivaciones ya sea por subestimar o exagerar las estimaciones de sus propios beneficios además las compañías no sólo proporcionan estimaciones sino que los analistas también lo hacen y estas estimaciones pueden ser diferentes por lo que en la práctica pueden existir una variedad de per forward sobre un mismo valor dependiendo quién sea la fuente que hace la estimación por su parte el per trailing depende de lo que ya ha sucedido se utiliza el precio actual de la acción y se divide entre los beneficios por acción en los últimos 12 meses es la métrica del per más popular porque es la más objetiva dado que utiliza lo que ya sucedió hay poco espacio para el debate y muchos inversores prefieren centrarse en el per trailing porque no confían en las estimaciones de los beneficios de los diferentes analistas sin embargo el per trailing no está exento de problemas lo que una empresa hizo en el pasado no necesariamente es un indicador de lo que hará en el futuro los inversores deben comprometer dinero basado en el poder de los beneficios futuros no en el pasado pues si una empresa está creciendo rápidamente el per forward podría ser mucho más alto que el per trailing mientras que si una empresa vende una parte de su negocio o experimenta una reestructuración a gran escala los beneficios a plazo podrían ser drásticamente más bajo temporalmente entonces cuál usar el price to earning debes usarlo como una herramienta vos como inversor ya sabes porque viste el presente vídeo que cuando el per está alto es peligrosísimo por eso en economía para todos te brindamos nuestra mirada gratuitamente para que puedas anticipar la crisis con análisis técnico fundamentales y a través de indicadores claves para combatir lo que todos dicen que la bolsa es una timba será una timba para el que no está preparado no para vos ni para mí que estamos aprendiendo juntos lo que tenemos que mirar antes de comprar una acción a men del análisis fundamental que ampliamente desarrollamos en este canal leer entender qué vende la firma cuál es el producto y luego vamos allá de yahoo finance tomando como ejemplo de nariz el precio en este caso es de 11 con 38 luego me dirijo a financials y extraigo el resultado del ejercicio de aquí hoy necesito hacer el cálculo del earning per share es decir de la ganancia por acción entonces tengo el resultado y ahora necesito las acciones de dónde saco este dato clique o donde dice statics encontrando dos valores relevantes el flow y el jars outstanding cual tomo el jar outstanding es la totalidad de las acciones que tiene la firma y flow es la que yo puedo adquirir y esto porque sucede pues hay dos formas de financiarse que tiene cualquier empresa es decir que mi inversión total representada por el activo y estará financiado por un pasivo por ejemplo a través de proveedores y bancos y un patrimonio neto que por ejemplo para las empresas que cotizan en la bolsa como quieren expandirse entonces una parte de ese patrimonio neto lo hará público llegando al mercado de capital es porción del patrimonio neto que estamos comprando vos y yo fíjate que sólo una parte del capital está ofertado en este caso sólo un 40 por ciento y esto sucede para evitar que un loquito compre todas las acciones y se haga dueño de la firma entonces con los datos extraídos recientemente calculamos el eps o resultado por acción que surge de dividir estos dos valores y coincide con yahoo y el per ratio de 9,05 que surge de dividir el precio de la firma sobre el resultado por acción o eps que también coincide con lo publicado en yahoo finance conceptualmente el objetivo es comprar un price to yearning bajo ahora si el resultado por acciones de 2 dólares el per va a subir o va a bajar obviamente va a bajar y está bien pues el resultado por acción estará menos veces contenido en el precio de mercado y qué pasaría si el precio sube a 20 el per aumentará pues la ganancia estará contenida muchas más veces en el precio del papel lo que equivaldría a sobrevaluación hasta aquí conceptualmente hablamos sobre el concepto del trailing pair para ir terminando el forward pair está estimado y publicado por yahoo en función a la información extraída de thompson reuter y lo que tenés que mirar con lupa es que si el forward pair es mayor al trailing pair estaríamos en un problema pues esperaríamos que al mismo precio de la acción el resultado por acción sea más bajo y como vimos residencia el resultado por acción es menor el per aumenta con lo cual el valor de la cotización del papel estaría sobrevalorado la regla por lo tanto es para estimar una suba en el precio de la acción el trailing pair debería ser mayor al forward pair no te olvides de suscribirte comentar y compartir el vídeo publicado el 5 de marzo pasado para participar del sorteo de 150 dólares que haremos el próximo 31 de marzo es dable aclarar que nuestras recomendaciones surgen de un profundo estudio fundamental y técnico que puede no darse inmediatamente pero que estamos seguros los resultados serán positivos por eso las cosas a tener en cuenta al operar son establecer un horizonte de inversión con base en una estrategia que incluye establecimiento de stop loss y gain para realizar ganancias y pérdidas cuando lo planeado no se concreta en la realidad la estrategia recomendada es invertir capital que no influya en tu humor y entrar en etapas si baja seguir comprando y sube y dicha ganancia coincide con lo que vos querés o pretendes ganar vende y por último lo que pase un determinado día no debe ser parámetro para medir la inversión en su conjunto si te quedó alguna duda no te preocupes y suscribir la misma en comentarios que a la brevedad posible responderemos a la misma y si te gustó el vídeo dale like si te gustó suscríbete a mi canal de youtube para enterarte de nuestros próximos vídeos muchísimas gracias suscríbete a mi canal de nuevo Gracias por ver el video.